La lucha incansable contra la COVID-19 ha sido una prioridad absoluta de la Junta de Andalucía. Por este motivo, nació la plataforma Plan COVID-19, una iniciativa tecnológica que pone el talento andaluz al servicio de la salud. Ingenio, sofisticación y vocación de servicio. Esas podrían ser las claves de esta plataforma que dio la luz para dar respuesta inmediata ante una situación totalmente nueva y desconcertante. En este contexto se creó Plan COVID-19, el nexo de unión del tejido empresarial andaluz para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Poner en contacto oferta con demanda acerca de bienes, servicios y maquinaria que tengan una relación directa con el coronavirus. Hay empresas fabricantes de productos, pues mascarillas, kits de protección, kits de PCR, batas, todo tipo de material que utilizan en primer lugar, y sobre todo el personal sanitario, enfermeros, enfermeras, médicas y en segundo lugar los ciudadanos de a pie, que necesitamos mascarillas, entre otros productos, para poder desenvolvernos con normalidad. Bajo esta premisa se pusieron manos a la obra y en tan solo dos semanas la Agencia Andaluza del Conocimiento tuvo lista esta herramienta. En ese sentido lo que hacemos es identificar las necesidades que tienen nuestras empresas, que tiene la industria, y cubrirla con el tejido de nuestras universidades, de nuestro centro de investigación, de nuestros centros tecnológicos. El COVID-19 no dejó de ser un reto en ese sentido, entonces pues en un mes que se nos encargó, final de marzo, en dos semanas tuvimos preparada esta plataforma, que lo que hace es recopilar toda esa información que ofrecen nuestras empresas para dar soluciones a las necesidades que tiene el ámbito de salud. Pero, ¿cómo funciona esta plataforma? La realidad es que el éxito de esta plataforma radica en el funcionamiento, en la gestión diaria de esta plataforma. Nosotros nos hemos sincronizado y nos hemos coordinado con un equipo de la Fundación Progreso y Salud, que lo que hacemos es llevar espejos de cuatro tipos, cuatro clases de productos, digamos. Tenemos una clase A de productos, que son aquellos productos que están acabados, aquellos que están ya en el mercado. Luego tenemos otra categoría, la clase B, que es materia prima. Cuando no tenemos el producto finalizado, lo que buscamos son materias primas para poder fabricar ese producto. Y ahí entra también la clase C, que serían empresas que tienen capacidad industrial. Y ya luego, por último, esa clase D, que sería conocimiento expertil, que está y radica más en el ámbito de la investigación. Gracias a esta cuidada gestión, han alcanzado numerosos casos de éxito. Uno de ellos ha sido con la empresa sevillana Andior, que decidió aparcar su producción de maquinaria industrial para fabricar máquinas de mascarillas quirúrgicas. Decidimos meternos en el proyecto de la máquina y la única incógnita que nos surgía es quiénes iban a ser nuestros clientes, porque realmente no había clientes en ese momento y había nadie que fabricara mascarillas. Y en eso sí tuvimos mucha ayuda con la plataforma, porque nos interconectó y nos puso en contacto con gente que quería emprender, que son los que tienen el gran mérito de todo esto, que al final han creado un tejido industrial y que han invertido su dinero y han apostado por este proyecto tan necesario. Y así consiguieron alcanzar un doble objetivo. Uno, hacer mascarillas para que la gente pudiese protegerse, que había mucha necesidad en ese momento. Y dos, crear un tejido industrial en nuestra zona, en Andalucía y en España, y tener la oportunidad de generar riqueza. Porque al final nuestros clientes, el mayor orgullo para Andior ahora es saber que hay un cliente, por ejemplo, en Málaga, que se llama Malfaves, que ha contratado a 25 personas y ha comprado cuatro máquinas. Y eso está creando una riqueza en la zona y está ofreciendo oportunidades en tiempos de crisis también, que es muy necesario. También desde Málaga, germinó otro de los casos de éxito de Plan COVID-19. CENERMES, una empresa de reparación naval, pasó a desarrollar un sistema de desinfección de ascensores. La principal idea nuestra era desinfección del aire. Entonces, por tanto, aportamos un purificador de aire adaptado al sitio donde nosotros teníamos nuestra idea de ofrecer una desinfección. Este purificador de aire purifica el aire en tres etrapas. Significa que, además de purificar el aire, emite unos iones negativos basados en nanóxido de titanio, los cuales son capaces de adherirse a la superficie y, por tanto, crear una desinfección. Dos ejemplos de una plataforma 100% útil que sigue viva. La plataforma, por tanto, sigue viva. Siguen dándose de alta empresas e instituciones y, en consecuencia, siguen firmándose contratos entre el sector privado y otro sector privado, o bien el sector público, el SAS, por ejemplo, ha firmado varios contratos con las empresas que operan en esta plataforma y esto va a continuar. Es decir, que es una plataforma para quedarse porque ha demostrado ser muy útil para los fines para los que fue creado. Y esto va a acelerar al máximo la producción de bienes y la prestación de servicios para combatir la pandemia. Y todo apoyándose en los innumerables beneficios que la tecnología aporta hoy en día a situaciones sanitarias como la actual. Sin ciencia, sin tecnología, la salida de la crisis sería mucho más lenta, más dura, menos eficaz, menos eficiente, porque se utilizarían mucho más recursos y, en consecuencia, el apoyo a la I más D, tanto en este ámbito de la pandemia como en otros, va a continuar. Un apoyo necesario que sentará las bases de la nueva Andalucía post-COVID-19.